Bueno, en primer lugar yo agradezco mucho la invitación por estar aquí hoy con ustedes. La verdad es que me siento colgido aquí en medio de todas estas participaciones que he estado observando en los programas para este evento. Yo no soy maestro en nada, ni doctor en nada, yo soy un psique arquitecto, entonces realmente esto me honra mucho más en estar aquí hoy con ustedes. La verdad es que independientemente de agradecer la invitación, unos comentaron la idea de aparecer en panel, porque es tan amplio y tan diverso lo que podemos hablar en torno de la planeación y la gestión urbana en los procesos de metropolización y sobre todo en los procesos de metropolización transfronteriza. No nos daría tiempo de hablar de tantas cosas que tenemos compartidas, tanto con el doctor Algo Medo como con el maestro Paragán. No pretendemos hablar de un plan en particular, sin embargo sí lo usamos como pretexto para hablar de una serie de ideas y de procesos que son en los que creemos para poder abordar el tema de la creación y la gestión urbana. En este sentido la presentación tiene una connotación realmente muy simplista desde nuestro punto de vista. Podríamos comenzar diciendo que a veces las cosas suceden y nos tienen que tomar preparados para poner en práctica una serie de aspiraciones y conceptos que son en los que creemos. Cuando decimos que a veces las cosas suceden, hay que estar muy atentos a las oportunidades que se ofrecen para poder poner en práctica esta serie de aspiraciones y conceptos. Cuando decimos que a veces las cosas suceden, tenemos que tener una actitud proactiva para poder motivarnos y motivar a los que nos rodean en la participación del aprovechamiento de esas circunstancias. Para iniciar, podríamos comentarles que el año pasado, en el 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal se propuso la formulación de un plan integral de transporte intermodal para la ciudad de Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, y lo denominaba plan integral de transporte intermodal, que debería incluir la interconexión con el sistema de transporte de Estados Unidos, el libramiento ferroviario de Ciudad Juárez, la terminal multimodal, la construcción de un sistema de transporte de pasajeros BRT, y la construcción de los nuevos cruces internacionales. Si ustedes lo ven como se planteaba la oportunidad, es un trabajo normal de consultoría, de hacer un programa de vialidad de transporte que cumpliera con una serie de prerequisitos planteados en el plan. Y sin embargo, esto nos dio la oportunidad de ver un poco más allá de lo que proponía el plan. Nosotros vimos una oportunidad para integrar estrategias para el desarrollo de la región de Ciudad Juárez, El Paso, y Sur de Nuevo México. No pudiéramos dejar de pensar que el Sur de Nuevo México es una parte componente de este proceso de metropolización transconterista que se está dando en Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y del Sur de Nuevo México. Esto fue lo primero que nos motivó. En ese momento, independientemente de abordar el cumplimiento de lo que proponía el Plan Integral de la Corte Intermodal, hicimos un plan, hicimos un plan que en principio incluía una manera diferente de abordaje, ¿no? En primera instancia, el punto de partida fue hacer una serie de análisis muy sencillos y muy elementales, pero muy claros, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo ha venido ocurriendo la licenciación del flujo de personas, bienes y servicios a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, que por diversos motivos fueron generando la necesidad de facilitar el flujo fronterizo a través de un número creciente de cruces y puentes transfronterizos, que vinculados a diferentes apreciaciones y prioridades por parte de los dos gobiernos, se han convertido en una agenda constante de toma de decisiones con respecto a su operación. Algunos de ustedes sabrán en mayor o menor medida que los gobiernos de México y Estados Unidos tienen instrumentado un comité intersectorial de puentes y cruces fronterizos. Y habría que asumir como una realidad que las prioridades para los Estados Unidos no son las prioridades para el lado mexicano, en el otro lado nos preocupa mucho la seguridad, a nosotros nos preocupa mucho más el libre comercio y la competitividad. Además de todo esto ocurrido hace algún tiempo, justamente a través de todo este periodo, las circunstancias de la economía mundial han cambiado, y han cambiado hacia la globalización en todo el mundo, generando acuerdos y convenios internacionales que cada vez polarizan más el desarrollo de la economía mundial. Este es uno de esos procesos de creciente integración norte-sur, sobre todo en las economías de Canadá, Estados Unidos y México, y se manifiesta claramente en esta relación transfronteriza que ocurre a lo largo de las 3.000 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos. En base a ello, esto ha propiciado una competitividad entre este y oeste, no solamente es el flujo norte-sur el que se ha intensificado, sino a lo largo de los 3.000 kilómetros se ha desplazado una competitividad en todos estos puntos. Esta competencia intraterritorial ocurre a través de la formalización de acciones y esquemas regionales y conjuntos de gestión del desarrollo en un contexto binacional o transfronteriza, como unas alianzas estratégicas o regiones asociativas transfronterizas, como es el caso de Sonora, Arizona, o particularmente el que nos ocupa, que es el de Ciudad Juárez, el paso sur de Nuevo México. Esto es lo que, el hecho de mencionar esto como punto de partida, es que esto es lo que nos motivó para ver en la elaboración de este plan integral de la Corte Intermodal, una oportunidad para constituir una perspectiva regional como componente de política pública. de la Corte Intermodal, eso fue nuestro punto de partida. Esto que les comento, lo podemos ilustrar ahí de una manera muy sinóptica. Cuando vemos todos los cruces transfronterizos que hay al lado de la frontera de Estados Unidos, son 54 puntos de puentes y cruces fronterizos. Sin embargo, y si ustedes los observan ubicados con respecto a los grandes corredores transfronterizos, los que van hacia la costa del Atlántico, los que van a la costa del Pacífico y al centro de Estados Unidos, y la comunicación con los corredores del lado mexicano, donde de manera relevante aparece el corredor que viene, el corredor del Pacífico, de la provincia de la California, el corredor que cruza de Obregón, Hermosillo, y se va por Nogales, a los Estados Unidos, particularmente el de Camino Real, que es el que viene de la zona centro del país de Zacatecas, Durango, y sube por Ciudad de Obregón, se va al centro de Estados Unidos. Y el de la costa del Atlántico, el del capital de Libre Comercio, que va por Larevo, que sube para Radas y Houston. Y si lo vemos así, ustedes ven la oportunidad interesantísima que representa el recientemente puesto en marcha corredor Matamoros-Mazatlán. Allí es donde pueden ver fijado claramente, ¿verdad? Sí. Este corredor, Mazatlán Matamoros, es el que articula los tres corredores transborderizos de México hacia la Unión Americana, y nos da la oportunidad de ofrecer un horizonte de salida que tiene menos tiempo y menos costo para todo lo que ocurre en Estados Unidos para la salida a los puertos, sobre todo a los puertos del Pacífico. Esto es lo que representa la oportunidad de estas alianzas estratégicas regionales, o de esas regiones asociativas transborderizas, que tratan de tener un horizonte de competitividad y complementaridad regionales, y que generan estos corredores económicos y comerciales, y sobre todo el concepto de la ciudad-región. ¿A qué nos referimos con el concepto de la ciudad-región? A la relación más intensa cada vez entre las ciudades y sus regiones. Eso es lo que determina la diferencia de estos ocho puntos con respecto a los otros cincuenta, a los otros cuarenta y seis puntos de cruce de la montera, porque adicionalmente el hecho de la operación de los corredores transborderizos norte-sur se vincula con todo el gran corredor que existe en Estados Unidos, desde San Diego hasta Houston, que es la línea verde que pasa aquí. Y es lo que nos genera esta posición geoestratégica para la ciudad-región de Ciudad Juárez del Paso y Sur de Nuevo. Un punto adicional, o un tema adicional en nuestro punto deportivo, es la ubicación de las zonas metropolitanas de México, Estados Unidos y Canadá, que representan en conjunto el 77% de la población total y generan el 86% del producto interno bruto combinado de los tres países. Si ustedes se fijan, esta es la ubicación de las zonas metropolitanas de Canadá, Estados Unidos y México, donde el área de Ciudad Juárez del Paso, Sur de Nuevo México, representa el 15% de todos los bienes comercializados por las áreas metropolitanas de México, Estados Unidos y Estados Unidos y Canadá, que son por el orden de 512 mil millones de dólares. en este contexto, para entrar un poco en el tema de la relación y la gestión, observamos el cambio territorial resultado de esta economía global, este cambio territorial nos pone en evidencia los retos de oportunidades para un desarrollo sustentable, genera, como les comentaba hace un momento, una intensificación de las relaciones horizontales entre ciudades y regiones, en este proceso o en estos procesos de relaciones horizontales, cada vez es más destacada la participación de los actores principales en la definición de políticas y estos fundamentalmente son las autoridades y las organizaciones sociales locales, que buscan el desarrollo económico de la región, una acción local en favor del desarrollo sustentable y por una acción local a favor de mayor inclusión social en el desarrollo. Todo esto con el propuesto de una orientación del cambio territorial bajo nuevos referentes y buscando la contribución para dar una política de desarrollo integral de largo plazo y de largo consenso. Estos son los factores que nos pusimos a observar, si ustedes se acuerdan de lo que les decía al principio, qué era lo que generaba esta oportunidad de hacer el plan integral de transporte internacional de Ciudad Juárez en Paso. No, no era cumplir un guión para terminar unos proyectos y presentarlos como conclusión del trabajo, sino la oportunidad enorme que nos ofrecían de visualizar todos estos factores que nos permitían meternos en un proceso mucho más amplio a través de los proyectos generados por el plan. Adicionalmente, esto lo veíamos como una oportunidad para contrarrestar el riesgo de la eficacia de la atomización de la acción pública en la atención de los problemas y oportunidades de desarrollo de la región. Cuando ustedes participan en un programa sectorial de aviaria de transporte, un programa de desarrollo sustentable, los enfocados a veces son tan sectorizados que se pierden la oportunidad de buscar esta participación interactiva con otra serie de actores y componentes y realmente se atomizan tanto las oportunidades y los recursos que de veras esto se traduce en una ineficacia de la acción pública. Esto es todo lo que nosotros comenzamos a ver en la oportunidad de desarrollar el Plan Integral de Transporte Intermodal de este lado, ¿cuál es el paso del sur de Nuevo México? Inclusive, la inclusión inicial del sur de Nuevo México, porque inicialmente el trabajo estaba orientado a la ciudad, ¿cuál es el paso? Pero para muchos de los que están aquí y conocen muy bien cómo funciona el sur de Nuevo México, pues no se puede obviar la vecindad y la interacción terrible que hay con el sur de Nuevo México, esto se puede ver claramente reflejado en lo que es la ciudad de región actualmente, ¿no? Ahí podrán ustedes observar lo que es el área urbana de Ciudad Juárez, el área urbana de El Paso, el área urbana incipiente todavía del sur de Nuevo México. Esto es el río Bravo, que da vuelta hacia el norte y sigue la línea fronteriza hacia el poniente, y está determinado una serie de puntos de cruce transfronterizo, algunos existentes de algunos en proyecto, con algunos destinos marcados ahí en las flechas rocas, hacia el guerrero en las fronteras de Chihuahua, hacia el municipio de la Ascensión, hacia Samarayuca en el sur, hacia Ojinaga en el sur oriente, hacia El Paso en esta zona, y esto va a ser el contexto actual de la ciudad de región y la circunstancia de los cruces y puentes fronterizos. Entonces, acto seguido después de tener y fijarnos este punto de partida. Nos dimos a la tarea de convocar a todos los actores para que todos hablaran y nos dijeran, porque cuando llegamos aquí, sobre todo conocedores de todo el proceso histórico de desarrollo de la creación urbana aquí en Ciudad Juárez, pues no podíamos llegar a leer las cartas o las manos a los gitaros, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez es la cuna de los institutos municipales de planeación, con el Instituto Municipal de Investigación y Planación de Ciudad Juárez, tiene una serie de procesos cumplidos en la creación del desarrollo urbano en los planes de Juárez. En el primer plan, yo me acuerdo haber visto por primera vez por año en los años 82, 83, un plan donde aparecían el plan de desarrollo urbano de Juárez y El Paso en un solo plano, reflejado, cosa que en ninguna parte había. Cuando se crea el Instituto Municipal de Investigación y Planación, y se abocan a abordar una serie de avances en los procesos de planeación, todo esto que habíamos observado históricamente en Juárez nos hacía pensar que nosotros no podíamos llegar a hacer un plan de Juárez sin tener de nuestro lado y participando a toda la gente local. Entonces nos dimos a la tarea de convocar a los actores y planteamos un proceso de elaboración del plan que fundamentalmente cubría tres líneas de trabajo. Una línea de acción participativa, que vemos aquí en la parte alta, una línea de trabajo técnico en la parte central y una línea de trabajo administrativo en la parte baja. Y en tres y en una serie de etapas que básicamente nos hacían tener una revisión documental, una serie de conceptos y metas definidas y hacer un primer planteamiento que tendríamos que llegar a presentar localmente para empezar a integrar una serie de resultados y opiniones que nos hicieran volver a trabajar en una segunda versión. No empezamos a trabajar el plan del 1 al 2 y luego del 2 al 4 y luego del 5 al 6. Tuvimos una primera versión inicial del 1 al 10 que fuimos corrigiendo y mejorando de acuerdo con las opiniones generadas en el proceso de planeación participativa. Tuvimos una segunda versión que volvimos a participar localmente y una vez definida esta segunda participación que nos volvió a alimentar recursos para plantar una tercera versión. Nos dimos a la tarea de conformar unos grupos técnicos de trabajo. Ya conocedores de los actores participantes, nos dimos a la tarea de explicar así como grupos focales con los que seguir trabajando de una manera más intensa y más sostenida. A lugar de tener esta tercera versión volvimos a convocar y definitivamente constituimos al grupo técnico del trabajo para crear un consejo constructivo de políticas que realmente fuera determinando las cosas que había que seguir y las que había que detener durante el proceso técnico del trabajo. Hasta tener una versión definitiva que pudiéramos acotar en un elemento de difusión, una fuerza de marcha del plan y siempre correspondiendo a una línea de control administrativo y político a través de una serie de reportes y informes que al final estuviera tener un plan donde todos hubieran participado y seguros de que no teníamos una visión sesgada de lo que estaba pasando, sino juntábamos con la participación de todos los actores locales. Esto constituyó una estrategia multidimensional para el abordaje del trabajo, en un proceso participativo, un proceso técnico y un proceso amistad aquí. Desde este horizonte empezamos a fijar, sobre todo cuando nos dimos a la tarea de conocer a los participantes que convocamos y a identificar los grupos locales de participación con el plan. A participaciones tan importantes que nos hicieron contar con el punto de vista académico, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El punto de vista institucional, por parte del Instituto Municipal de Investigación y Planación de Ciudad Juárez. Los puntos de vista de organizaciones sociales, como la organización de los maquiladores, la impulsora de la industria chihuahuense. Invitamos también a las gentes de Plan Estratégico de Juárez, invitamos a los gremios de profesionales locales. Esa fue la tarea que nos fijamos para fundamentar el proceso de desarrollo del plan. Un componente adicional que planteamos en este proceso de elaboración fue un enfoque metodológico más bien sencillo. Ustedes estarán acostumbrados al rigor científico de la metodología de los planes, hacer el diagnóstico, iniciar los objetivos y las metas y las políticas y las estrategias y los instrumentos. Nosotros adoptamos un enfoque metodológico sencillo, donde sí cubrimos ciertamente los mínimos e indispensables, el rigor científico del plan. Pero nos dimos a la tarea de llevar a cabo un diagnóstico enfocado más bien al conocimiento de los factores reales y subordinado a los propuestos ya establecidos y a los proyectos identificados para irlo completando durante el camino. A medida que la definición de políticas y estrategias lo fueran demandando, fuimos completando el diagnóstico. No quisimos perder el tiempo de un diagnóstico súper detallado que nos ocupa, no sé, el 60 o 70% del tiempo y los recursos para poder plantear el plan. En la parte correspondiente a la instrumentación de estrategias. Nos dimos a la tarea de llevar a cabo las tareas mínimas e indispensables y adecuadas a las condiciones socioeconómicas vigentes. ¿De qué nos sirve desarrollar un instrumento sofisticado que nos tome todo el tiempo y que no nos sirva para el propósito que teníamos planteado cuando apenas lo estamos definiendo? Y por otra parte nos dimos a la tarea de identificar contenidos y procesos de planación participativa, como les mencionaba, para buscar la aceptación de los lineamientos como resultante de la participación de todos los actores en la formación de los proyectos y políticas por las acciones comunes. Fundamentalmente pensando en última instancia que esto nos llevaría a la oportunidad de buscar una coordinación institucional y coordinación local, para buscar una acción real y efectiva como resultado de la participación y aceptación coordinadas, para lograr una coordinación intersectorial con un enfoque territorial y para toda la región. Se puede decir que lo hicimos entre todos, proyectos, opiniones, problemas, soluciones, ideas y acuerdos. Visto así, sí cubrimos con todos los componentes que el plan demandaba. O sea, decimos los estudios de demanda global, decimos el análisis ambiental, el análisis social, una serie de cosas que había que cumplir. Pero fundamentalmente con este enfoque. ¿Por qué fue así? Porque visto así, decimos, vamos a hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y en esos términos, llegamos finalmente a plantear lo que el plan nos demandaba en un principio. ¿Cuáles eran los proyectos estratégicos que requerían plan? Todos los proyectos estratégicos, pues son, si nos planteaban dos nuevos cruces fronterizos, es el cruce ferroviario de San Jerónimo, un nuevo cruce verde en la zona de la Napa y Sonland Park. Un divanito ferroviario en el poniente que nos permita en el tiempo sacar las vías que cruzan actualmente por el centro de Juárez y aprovechar los espacios que nos van a dejar libres en el centro para transformar el centro urbano de Juárez junto con el centro urbano de Paz para tener una interacción que, no obstante la frontera y las barreras que existen, realmente tengan una interacción permanente y cada vez más intensa. Propusimos la ubicación de una terminal y multimodal, la zona de San Malayuca, que vinculada con la ciudad del conocimiento, la zona sur de Juárez, nos permita con el tiempo plantear un corredor de alta tecnología entre la zona, entre la terminal multimodal y la ciudad del conocimiento. Y que esto nos permita el desarrollo de una transformación de la universidad hacia una nueva diseño de la pública orientada a preparar profesionales que trabajen o que vayan a trabajar en el corredor de alta tecnología. La interacción que puede tener nuestra terminal multimodal con la recientemente multimodal inaugurada en la zona de Nuevo México. El hibramiento carretero de San Malayuca al cruce que está actualmente en construcción en Guadalupe Tornillo. Y esta es la estructura que los proyectos nos determinaron. era aprovechar la oportunidad de estos proyectos estratégicos que proponía el plan, como un recurso detonador para transformar la estructura urbana de la ciudad-región. Se puede decir que comenzamos soñando un futuro posible. Perdón, me disculpo con las tarjetas porque no quería interrumpir la idea y la participación del doctor como exponente de la visión académica participante en el proceso y del maestro Barragán como exponente de la visión institucional. Van a enriquecer lo que les estoy exponiendo de una manera, trato de hacerlo más ágil. para después buscar una interacción más intensa entre los tres y de luego generar la participación de ustedes en las preguntas y respuestas. Queremos comunicarles este entusiasmo que el plan nos ha generado. no como el plan mismo, sino como el pretexto para generar este proceso que estamos iniciando y que no se va a acabar. Por decir que esto no termina hasta que se acaba. Los procesos de planeación tienen una dinámica constante y no terminan hasta que se acaban. No, no podemos quedarnos en las radiografías o en las fotografías que nos plantean la planeación tradicional. Buscamos el punto de confluencia entre la planeación tradicional y la gestión de proyectos urbanos estratégicos. Ese es donde pretendemos incidir y es lo que realmente les quisiéramos comunicar. Entonces, perdón por externo en el tiempo, ¿no? Pero, además, se van para ahí más interesantes. Comentar yo que empezamos soñando un futuro posible. En ese sentido, el plan integral conceptualiza, como les he mencionado, la región de Ciudad Juárez del Paso Sur de Nuevo México como una ciudad-región, por esos antecedentes que les he comentado, constituye una oportunidad para integrar estrategias para el desarrollo de esta ciudad-región, propone construir una visión regional compartida, desarrollando proyectos estratégicos de movilidad que contribuyan al desarrollo regional, integrados estos en áreas de gestión estratégica. ¿Qué cosas son las áreas de gestión estratégica para nosotros? Desde el punto de vista del desarrollo endógeno, pensamos que una forma efectiva de incentivar procesos de cambio es concentrando esfuerzos públicos y privados en áreas y territorios en los cuales se reconoce la existencia de una cierta dinámica social y económica, un potencial comprobado de recursos y el interés por llevar a cabo transformaciones estratégicas. Estos proyectos integrados en red que vislumbramos como carteras para las áreas de gestión, se definen como un conjunto de acciones cuya realización en forma complementaria y coordinada permite cumplir metas definidas en territorios específicos. En este sentido, lo que remarcamos como propósito es conformar una ciudad región integrada gracias a la moderna infraestructura y a la dinámica de su situación urbana actual. Y es así que definimos esas áreas de gestión estratégica. En torno de los proyectos que propone el plan como proyectos ya identificados, y es así como tenemos el área estratégica de San Jerónimo-Santa Teresa, el área estratégica de Sonapa, el área estratégica del Centro Histórico, el área estratégica de la Ciudad del Conocimiento, el área estratégica de San Agustín-Guadalupe-Tornilo, el área estratégica de la Terminámica y Modal, y el área estratégica del Libramiento Pestropiado. Con este propósito de generar en torno de cada uno de estos proyectos identificados con el plan, una cartera amplia de proyectos, que no son los proyectos del plan, son los proyectos que el plan genera. Estos proyectos que enteran las carteras de cada una de las áreas de gestión, están compuestos por proyectos existentes y proyectos deseados, derivados de una estrategia e integrados en una cartera de proyectos, que en última instancia son los que pueden traducir programas de inversión en programas de preinversión, con el tiempo. La cartera o las carteras de proyectos de estas áreas de gestión tienen como propósito orientar la programación de acciones e inversiones por parte del gobierno federal, en este caso es el promotor del plan, junto con los gobiernos estatales y locales, para dar solución a muchos de los gobiernos que se comparten y para el aprovechamiento de las oportunidades de alcance regional, que en la gran mayoría de los casos no han encontrado un mecanismo eficaz para su solución. Son conjuntos de acciones cuya analización en forma complementaria y coordinada permite cumplir metas definidas en territorios específicos. Con estos conceptos que avanzamos en la elaboración del plan, llegamos a la definición de una serie de estrategias para el plan. Esta definición de estrategias fue para propiciar un enfoque de gestión integral del desarrollo. Las previsiones sectoriales las ordenamos en función de cinco estrategias regionales, estrategias generales, perdón, definidas en el plan. También dispusimos una serie de componentes que ahora les mencionaremos en cada estrategia, como mecanismo de organización y convergencia de las distintas perspectivas sectoriales que representan cada uno de los actores participantes, a través de diferentes procesos funcionales para agruparlos en conjuntos de proyectos. La estrategia número uno plantea el impulso a la licenciación global de la región. La estrategia número dos plantea la articulación productiva y social sustentada en la identidad regional. La estrategia número tres plantea la reestructuración territorial e intercomunicación eficaz. La estrategia número cuatro plantea la reestructura ambiental y social. Y la estrategia número cinco plantea una nueva institucionalidad para el desarrollo de la ciudad-región. Cinco estrategias para propiciar un enfoque de gestión integral. Quisieras ayudarme a expresar los componentes de cada una de las estrategias. Estos son los anteriores. Bueno, quiero hacer énfasis en que este proyecto y esta metodología son la respuesta a lo que nos planteaba el doctor de Gacheta. La planificación urbana ya no va a ser igual. Este es el nuevo modelo con el que se va a trabajar a nivel nacional y de acuerdo a los cambios jurídicos que se van a dar. La ciudad y su región es lo que se trabaja. La estrategia número uno es el impulso a la inserción global de la región. Tiene los siguientes componentes. La región en el proyecto nacional como articuladora interregional y sus vinculaciones internacionales. La migración de los Estados a los Estados Unidos como un detonador de procesos de desarrollo local. Es decir, dar una respuesta a la migración y no verla solamente como problema. Como hemos estado durante 30 años, la migración es una riqueza potencial de Juárez y de su región. Y la promoción regional con inversiones, comercio, turismo, presencia y referentes de identidad. En el cual se hacen muchas cosas, se contribuye con industria metal mecánica. Estamos integrados a muchos procesos de fabricación de maquinas que hay que seguir impulsando para que haya trabajo y para que haya desarrollo. Los proyectos son corredores y el sistema de nodos y corredores internacionales. Es decir, ustedes ya han estado viendo a través de toda la teoría y los estudios que la infraestructura, la vialidad, la comunicación y el transporte son quienes ayudan a conformar y a determinar a las ciudades. No es el cambio de uso del suelo, ni la creación de vivienda por sí misma, ni los proyectos aislados. Tienen que ser acciones en conjunto. Y también se proponen en los proyectos un sistema de vinculación entre todos estos elementos de la región. No podemos seguir siendo parte de un desarrollo regional, el paso, las cruces y Ciudad Juárez, en los que el paso y las cruces se llevan las ventajas y nosotros ganamos lo menos, nos llevamos las ventajas. Y después, en conjunto y de acuerdo con las instituciones y los grupos de planeación y desarrollo económico de toda la región, hacer la promoción internacional de la ciudad-región. Es decir, Juárez, de acuerdo a todos los cambios que se están esperando, ya no es una ciudad, Ciudad Juárez, ni nos vamos a estar viendo el ombligo para tratar de resolver nuestros problemas con los valles o con las esquinas o con los problemas que se tienen que resolver a fuerza o recursos, sino que Juárez es una ciudad-región y así la tendremos que estudiar, así tendremos que enfocar su solución. La estrategia número dos es la articulación productiva y social sustentada en la identidad regional. ¿Qué es la identidad regional? Es una nueva identidad que desconocemos, hemos andado buscando la identidad como si fuera un acto folclórico, que de dónde somos, que de dónde venimos, que el color es nuestra piel. Nuestra identidad, nuestra capacidad productiva, nuestro desarrollo institucional, nuestro desarrollo académico, nuestro desarrollo de mano de obra, esa es nuestra identidad. Nuestra capacidad de responder para el desarrollo futuro de la ciudad-región. Los componentes de esta estrategia son el fortalecimiento de los clostes interregionales. Hay muchas actividades que no están totalmente identificadas y que están produciendo cosas, objetos, materia, productos y que no están organizados. La renovación empresarial en cuanto a organización industrial, el impulso en la cultura de la organización participativa. Ya basta de empresas familiares, necesitamos empresas con empresarios, no empresas de familia, que nada más den intereses familiares y no intereses colectivos, ni regionales, ni sociales. También otro factor es la educación, la ciencia y la tecnología como elementos articuladores para el desarrollo de la ciudad-región. La universidad completa, vertida por sus especialidades, a todas las actividades que la misma región genera. Aquí mismo debe generarse el trabajo para lo que estamos produciendo académicamente en la universidad. Hacemos muchos trabajos especializados de investigación de alto nivel y se van a otros lados. Queremos que eso la universidad lo aplique aquí mismo. ¿Qué proyectos hay para acompañar estas estrategias? Bueno, hay que posicionar las industrias líderes. Hay que fortalecer la modernización de la planta tradicional. Hay que hacer las nuevas plantas de nanotecnología y todas las variantes que hay, y no hacer las simples pacarones maquiladores, sino hacer los parques de alta tecnología, que en otras partes se están haciendo y que aquí necesitamos. El Sistema Regional de Coordinación y Mejoramiento de los Servicios Sociales, el Sistema Regional de Empresas Sociales, el Desarrollo de San Jerónimo, con la estrategia del programa. Estos ya implican un plan de inclusión y articulación territorial. Y en la parte norte y el Centro Histórico también intervienen en ese programa. El Sistema de Soporte Tecnológico para el Desarrollo, la Ciudad Región Innovadora y la Ciudad del Conocimiento como un programa de integración estratégica. La Estrategia Número 3 es la Estructura Territorial de Intercomunicación Eficiente. Los componentes son el desarrollo de los ejes troncales de comunicación interregional e interlocal. Es decir, Ciudad Juárez no puede seguir siendo una ciudad de paso, de puros trajes que destrozan, sin ninguna jerarquía, sin ninguna organización a la ciudad y que no permiten la circulación ni de peatones, ni de bicicletas, ni de nada. Tienen tomada la ciudad el transporte de carga que viene del sur y el transporte que se genera aquí. Pero se requiere crear los ejes troncales de comunicación. El fortalecimiento del sistema urbano de novos y enlaces, es decir, racionalizar toda la operación y el funcionamiento de comunicaciones terrestres que tenemos en la ciudad y en la región también. La modernización de los sistemas de transporte para una mejor conectividad. Es obvio que el transporte en Juárez no existe y el transporte en el lado norte está sobrado. Entonces necesitamos combinar todo lo que ya sobra y aquí falta y hacer un transporte integrado de toda la región. ¿Qué proyectos hay? El libramiento ferroviario que ha sido una maldición histórica para Juárez y que por fin, por intereses globales, hay la posibilidad de que se saque por fin del centro de la ciudad. El sistema de libramientos carreteros, tenemos uno que ha sido fallido, el camino real, que aunque estaba planteado para un futuro, se hizo como obra única y no se hicieron las conexiones necesarias y hay que volver a articularlo junto con todo el circuito que debe rodear a la ciudad. La terminal intermodal es un sistema que complementa todo este esfuerzo en donde se combinan todos los foros de transporte aéreo, terrestre, ferroviario para tener patios de servicio, intercambio de carga y de pasajeros adecuado a la nueva funcionalidad global que se está dando en todas las ciudades importantes del mundo, en las principales de Estados Unidos y en algunas de México como en la ciudad de León que tiene un cuarto interior con una capacidad intermodal que se comunica con cualquier parte del mundo y Juárez que esté en la frontera no lo tiene. Tenemos también el desarrollo del área de Samanayuca como un punto importante en este correo, el sistema de cruces transfronterizos que se debe optimizar, el sistema de áreas de gestión estratégica y el sistema BRT de transporte, que ya empieza a no ir a hablar del que se le ha llamado Vive Bus, pero que le falta mucho, de pasajeros, la línea 1 y la línea 2 y la conexión con el sistema de transporte de Estados Unidos, es decir, que sea un solo sistema entre Estados Unidos y Juárez y no parchecitos y pedazos de transporte que duran 10 años, 5 años el planteamiento de cada uno. Todo eso está contemplado en esa estrategia. Entonces, la estrategia cuarta es la reversión del deterioro social y ambiental. Este es muy importante porque nos hemos visto envueltos en una destrucción de la ciudad espantosa y en problemas sociales que no hemos acabado de resolver y que es una de las preocupaciones prioritarias tanto de la ciudad, del gobierno, pero especialmente de la universidad con sus cuadros de investigación social. Los componentes de esta estrategia es la reconversión productiva y acorrechamiento eficiente de los recursos hidráulicos y energéticos y ambientales. El sistema de expansión habitacional y fraccionamientos sin ton y sol está acabando con la distribución de agua en la ciudad. Ya no hay agua suficiente en ningún grifo, en ninguna llave ni en ninguna colonia de la ciudad. Ya se empieza, ya no hay agua para los parques. Hay problemas graves de abastecimiento por falta de organización, no por falta de capacidad. La integración espacial, la integración de los espacios marginados. Ya basta de mencionarlos, de decir un exceso de terrenos malditos y no hacer nada. Es tiempo de aplicar la ley o de empezar a ocupar como un movimiento social los espacios marginados y transformarlos en espacios culturales o en espacios de desarrollo social en donde la sociedad tenga donde estar porque la sociedad no tiene donde estar y nos sobra espacio pero no tenemos lugares determinados. Si no nos determinan a tiempo, nos tenemos que determinar nosotros a base a estas estrategias de trabajo racional integrado. Otra es la ampliación de la cobertura de los servicios básicos e infraestructura y servicios para la producción. Cosas que parecen obvias pero que Juárez lleva 30 años de rezago y nunca se acaban de completar. Entonces, si quiere solucionar los problemas de la ciudad, hay que resolver los problemas básicos. ¿Cuáles serían los proyectos de primera entrada con los que se espera atacar esto? Las infraestructuras para la captación y generación y distribución de recursos. Samanayuca como un punto importante de distribución de acciones regionales. El sistema promotor del desarrollo científico y tecnológico. Las alternativas para el desarrollo social y los espacios marginados. Los programas de integración micro-regional. Anapra, Zona Upar, César Chávez y El Paso del Norte, Centro Histórico. San Agustín, Maldivia y Caceta. Tenemos puntos, obras, acciones y proyectos importantes que hay que seguir empujando y no dejar que se muera. La última estrategia es la estrategia 5 y sus componentes son el mayor impulso a los procesos de descentralización y fortalecimiento del federalismo. Un verdadero federalismo. Tal como decía ayer el doctor Iracheta, no un federalismo fingido de caciques regionales y caciques federales. Necesitamos acabar con el cacicasgo y hacer un federalismo que solamente la sociedad podemos hacer en conjunto. Acuerdos políticos y fortalecimiento de las instituciones y agencias locales y formación de redes institucionales. Instituciones como el INMIR, como el Colegio de la Frontera, como la UACJ. Con la sociedad, formar redes sociales para el cambio y la revolución urbana. Y el sistema de gestión para la ciudad-región. No tenemos que esperar a que nos digan cómo nos vamos a organizar para cambiar las cosas, sino tenemos que empezar a cambiarlas a base de este modelo de planificación diferente. Hay un convenio de desarrollo en la ciudad-región para los sistemas de transporte. Hay un sistema de vinculación institucional y participación social. Hay mecanismos operativos e instituciones, mecanismos de gestión para el financiamiento, sistemas de información regional, mecanismos de seguimiento y evaluación, de los cuales debemos apropiarnos nosotros como sociedad para hacerlos efectivos. Mientras no hagamos efectivos esa movilización social, no vamos a alcanzar los objetivos que tenemos, por más planes que sean. En esta determinación de cinco estrategias para dar concreto a los propuestos del plan y a la forma en que lo llevamos a cabo, subyace en el fondo esta última parte de la nueva institucionalidad para hacer el desarrollo. y un componente sobresaliente en la elaboración del plan, para pensar que el plan no es un producto acabado, es realmente el modelo de gestión del plan. como les comentaba en un principio, la participación de la universidad para contar con esta visión académica del plan y la participación del INIC, del Instituto Municipal de Investigación Internacional y Desarrollo de Uruguay, para contar con esta visión institucional del plan, son sobresalientes en la búsqueda de consensos y atracción de otros participantes y realmente son las que nos permitieron dislumbrar la oportunidad de la creación de un esquema de gestión que realmente nos garantice la continuidad del plan, como un proceso permanente de trabajo. el plan no se acaba porque se acabó el documento, el documento pasa a ser una cosa secundaria, los componentes fundamentales son los que les hemos expresado. Esa definición de las cinco estrategias, los componentes y los proyectos y la definición de participantes es una cosa inacabada, vamos a seguir trabajando en ello. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues a través de un esquema de gestión que realmente se constituye la base de la apuesta de marcha del plan. Yo le pediría al maestro Barragán que nos platique de este esquema de participación porque es una parte muy importante de esto. Yo quisiera, antes de pasar a explicar este esquema que es el final en donde se precisan los caminos a seguir para que se pueda aplicar lo que se explicó ya por el doctor Agumero y el arquitecto Gutiérrez de la Grancha, recordar las palabras del doctor Peter Marcus, el miércoles, que habló sobre límites y fronteras. Entonces, aquí, en la región en la que nos encontramos, no podemos olvidar que estamos en una ubicación privilegiada geográficamente, económicamente, todo lo que ya se presentó. Sin embargo, tenemos una realidad que enfrentamos día a día y que esta frontera se convierte en una barrera, en obstáculos, en tiempos de espera, en detener estos flujos comerciales tan importantes y de personas. Y estamos con la coincidencia de Texas, que es el estado más grande de la Unión Americana, Chihuahua es el estado más grande de México y junto con México, las capitales de estos tres estados que coinciden en este punto geográfico están muy lejos y en ocasiones dejan en el olvido todas las dinámicas que se dan en esta región y nosotros visualizamos este concepto de ciudad-región y sabemos que es muy importante manejarlo así, basar todas las estrategias a partir de esta configuración y sobre todo lo que decía también el doctor Arromedo en relación a lo que comentó el doctor Milacheta ayer, de que hay que buscar nuevos modelos de planeación y de gestión. En ese sentido, pues la complejidad es más grande aquí. Juárez es la única ciudad que tiene una colindancia con dos estados de la Unión Americana y Texas tiene impuestos diferentes a los de Nuevo México, las políticas de todo tipo también difieren y entonces esto se vuelve más complejo. Por eso es que además de tomar en cuenta durante este proceso que ya mencionó el arquitecto Gutiérrez Garanchi, donde se convocó a los actores clave de la región y ahorita recuerdo unas palabras del presidente del Colegio de Arquitectos en la primera reunión donde se hablaba de este intento de trabajar para conformar, para primero conformar estrategias de este plan y después buscar llevarlas a cabo. Él mencionaba que si este no era un plan que venía a imponerse desde la federación por parte de las dependencias que actúan aquí y que si esto iba a tener resultados exitosos y que de qué manera se iba a lograr que se llevara a cabo. De tal forma que entendiendo eso que ha pasado históricamente en Juárez, es que creemos que más que nunca la participación ciudadana es clave y debe ir un paso más allá para que en la medida que esto que ya está avanzado y se presenta con estas cinco estrategias generales y que por sí mismas son un reto importante para llevarlas a cabo y hay que hacer que las maquinarias estatales, federales de ambos países se muevan en torno a consolidar, ir formando esta ciudad-región pues necesitamos participar decididamente todos los actores clave de esta región. en ese sentido es muy importante la difusión de todo el trabajo que se hizo que esto pueda llegarse a aplicar directamente y muy importante alineado con todas las políticas que se tienen en este momento hay políticas federales y estatales que están precisamente en el mismo sentido de lo que se plantean todos estos conceptos y donde una base común es la competitividad la sostenibilidad y cómo hacemos para que todos estos proyectos vayan avanzando de tal forma que se plantea en este esquema para dar seguimiento a las estrategias del plan que se conforme un consejo consultor de políticas en donde tiene que haber participación y nacional y donde estas son escalas de trabajo y de coordinación para ir avanzando en lograr estos objetivos y estrategias que ya se presentaron y este grupo que define las políticas públicas pues tiene que estar tocando base en Washington el americano y acá en la Ciudad de México y aquí se involucran los consulados las embajadas las Secretarías de Relaciones Exteriores el Departamento de Estado y son agendas que se que se van llevando a cabo y en donde hay que posicionar estos temas por la importancia que tienen pero más que nunca a ser visible a ser evidente eso por la importancia que tiene el peso económico el peso en la población el eje estratégico de la ubicación que tenemos y lo que representa para ambos países y para la economía global entonces este consejo de políticas permitiría estar apoyando y sobre todo generando las condiciones para que todo esto de trabajo técnico que viene en este cuadro central se pueda seguir llevando a cabo que no se pierda no se diluyan estas estrategias que estamos contemplando en esta parte de grupos técnicos de trabajo donde se plantea que sean grupos de trabajo bilateral debe haber uno del lado americano conjuntando los esfuerzos de Nuevo México y de Texas y otro del lado de Ciudad de Pares acá en el estado de Chihuahua tenemos estos componentes que atienden mediante grupos de asesoría y grupos de enlaces estatales para estar integrando en el grupo técnico de trabajo las estrategias y estar ya bajándolas como programas y recursos que se puedan ir consiguiendo de las instituciones que participan en este punto central el plan integral de transporte del modelo que hoy se presenta para Ciudad de Juárez el paso y el sur de Nuevo México y el border master plan gracias y el border master plan que también son planteamientos de desarrollo de infraestructura de movilidad de logística en las ciudades fronterizas y que hay algunos estados que que llevan este proceso más avanzado aquí ya existe uno para también esta región y que está muy enfocado a los aspectos de infraestructura para el transporte para los cruces fronterizos y para generar estas condiciones de plataforma de despegue de nuestra región esta parte de abajo nos muestra que los sistemas de información son base para continuar apoyando las estrategias del plan y esto se da mediante el acerro de bases geostadísticas para generar perspectiva y estar integrando los datos de todas las ciudades y condados que intervienen en la ciudad región el grupo técnico coordinador en este caso lo conformamos el MPO del paso las autoridades de nuevo méxico el INIP la universidad quienes hemos estado participando desde el inicio pero aquí pues hay que entrar a ligar todo esto junto con otras actividades de planeación a escala local en lo urbano y municipal también en el desarrollo urbano que están actualmente en proceso y todo este planteamiento de desarrollo regional es una parte importantísima para actualizar estos planes que por ley en el estado se tienen que estar actualizando cada al menos tres o cuatro años entonces este grupo técnico coordinador se generan grupos de estrategia para ir buscando recursos alternativos para que puedan impulsarse los desarrollos de los planteamientos más concretos que vimos en el mapa de las áreas de gestión estratégica estas siete áreas de gestión estratégica son como recordaremos el nivelamento ferroviario San Agustín la ciudad del conocimiento el centro histórico el cruce por Santa Teresa el cruce por Santa en fin estas áreas de gestión estratégica como llevarlas a cabo ya mediante proyectos ejecutivos mediante recursos que se vayan consiguiendo para que esto vaya cobrando cada vez más más fuerza y se puedan ir dando avances significativos en ese sentido de tal forma que además de estar socializando todas estas estrategias en las semanas recientes hemos tenido una serie de reuniones para presentar estos planteamientos integrales para la ciudad región tanto con el Border Plex Alliance que está en el paso como con la embajada mexicana en el paso como con con el Instituto Hunt para la Competitividad Global que empezó operaciones en UTEP y con este conocimiento de esta plataforma de despegue para aumentar la competitividad local y posicionar todos estos temas hacer sinergia entre todas las instituciones presentes en la región para trabajar como se ha contemplado aquí impulsando esto y logrando esa participación activa de todos los entes locales presentes en la región hay esfuerzos que se han dado ya en materia ambiental desde hace años en donde la ciudad se consigue como un sistema y cuando hablamos de agua los acuíferos de los que nos abastecemos todos en la región si hay acuerdos y hay organismos ambos lados de la frontera que trabajan en políticas comunes cuidando el recurso porque es uno solo no importa que estemos de un lado o del otro de la frontera cuando hablamos del aire la calidad del aire que respiramos que se vuelve crítico por los tiempos de espera en los cruces fronterizos y es ahí donde se concentran los índices de contaminación más fuertes también ahí ha habido esfuerzos que han fortificado y que han generado alternativas como la línea de cruces express y otras más pero donde se entiende todos estos aspectos ambientales como una sola cuenca ambiental y en esa medida se llegan a planteamientos soluciones proyectos que se han llevado a cabo y que han ido funcionando pero que no hay que dejar hay que siempre poner sobre la mesa y mantener esta misión de ciudad-región para ganar todos gracias quedamos a la orden si hay algún comentario adicional todavía le voy a comentar un pedacito un pedacito un pedacito estos estos elementos que mencionaba el maestro Barragán nada más para puntualizarlos se generan las creaciones de dos grupos técnicos de trabajo uno de los Estados Unidos y uno de los Estados Unidos para que operen de manera bilateral la toma de decisión del Consejo Constitivo de Política es binacional si es uno solo pero lo que tenemos que echar a andar y que ha estado ocurriendo es la operación de las coordinaciones de cada una de las áreas de gestión estratégica aquí se van a crear los proyectos y las carteras de proyectos que cada uno conoce no tiene nada que ver los actores de San Jerónimo con los actores de Santa Teresa y los actores del Centro Histórico con los actores de la Ciudad del Conocimiento cada quien tiene que serán sus propias carteras que integradas en la Estrategia General convergen a la coordinación del grupo técnico que se encarga de generar los estudios de perspectiva y el desarrollo de las estrategias para llevarlos a cabo de forma implementados la operación de todo este conjunto de elementos realmente lo que va condicionando es una serie de compromisos si no hay compromiso no ocurre nada es como decía la abuelita de un amigo ustedes se acuerdan de cómo eran los bailes antes en los pueblos llegaban al baile y estaban las mujeres sentadas alrededor de todas en las sillas y uno iba y les decía que si bailaban con uno si la mujer decía que sí había baile si decía que no no hay baile o sea si no hay compromiso no hay baile no pero si dicen que sí ya entonces depende que sepa a uno bailar para que siga el baile andando entonces hay que generar compromiso realmente para que las cosas sean en todo este proceso yo nada más quiero mencionar muy de eso de ahí una acción muy importante si traté de comunicar a ustedes la necesidad de estas diferentes participaciones y diferentes perspectivas del problema de desarrollo y si nos interesa mucho la visión institucional la visión académica la visión de las organizaciones productivas etc pero en general nos interesa mucho la participación de la iniciativa privada como tal en ese sentido yo no quisiera dejar de mencionar la participación muy activa en todo este proceso de la acción del plan del arquitecto Manuel López Pó que es asesor del director general del INIC porque ha sentido como un polarizador de una serie de visiones de los diferentes componentes de la iniciativa privada con respecto a la convergencia de propuestas en el plan es vital que todos participemos de verdad de verdad esto se trata de generar compromisos y no parar o sea si de veras sabemos bailar no hay que dejar que el baile acabe que no se acabe el plan que se siga caminando la identificación de proyectos la creación de nuevas visiones prospectivas la creación de nuevas estrategias de la búsqueda de nuevos recursos alternativos eso es fundamentalmente lo que nosotros quisiéramos dejar en el recuerdo de ustedes de esa plática que amablemente nos han soportado a nosotros y simplemente concluyo con una cita de un buen amigo Roberto Monteverde del Instituto de Gestión de Ciudades donde dice que las ciudades no se transforman porque tengan un buen plan cambian si los actores locales ciudadanos representantes políticos técnicos e instituciones se proponen superar la mirada de lo coyuntural ustedes se habrán dado cuenta que aquí en Juárez y en todas las ciudades del país hay diferentes grupos que no voy a enojarlo contigo porque no vas conmigo si no superamos esas miradas de lo coyuntural y nos ponemos de acuerdo no vamos a poder enfrentar esos conflictos más profundos y no vamos a poder acordar realmente gestionar un buen plan las ciudades no van a cambiar ni se van a transformar porque tengan un buen plan van a cambiar si estos actores superan la mirada de lo coyuntural y enfrentan sus conflictos más profundos y se ponen de acuerdo para gestionar un buen plan nosotros en las reuniones que tenemos frecuentemente estos grupos técnicos que les he mencionado y que están andando y que están empezando a generar fruto la constitución del Banco de Datos de la región de común acuerdo con la Universidad Autónoma de Juárez el INIC y la Universidad de Texas en el paso para la creación de este Banco de Datos Regional la interrelación de los diferentes actores privados en la búsqueda de los proyectos la revisión programada del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez a la luz de estas nuevas consideraciones de tener una estructura polinuclear para el desarrollo de cada una de las áreas de gestión son resultados que hemos empezado a generar la búsqueda de asociaciones públicos privadas para hacer realidad el desarrollo de estos proyectos y de estructura que por demás son caros son costosos y largos de realizar y no pueden depender de que el gobierno saque la gana de la bolsa y el fondo tienen que participar todos los para hacer que esto ocurra este es el chiste en ese sentido siempre concluimos con esta frase y diciendo que vamos a construir la ciudad-región vamos a construir la capacidad local de gestión esto es de ponerse en marcha y seguir atendiendo al compromiso muchas gracias por su tiempo si nos queda tiempo para las preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos